Aquella noche te vi entre la gente Solo eso fue suficiente Para que entres en mí Yo te miraba y creía conocerte Había algo tan diferente Y ahí te reconocí Sé que solo es cuestión de esperar Que en tu mente puede entrar Sé que solo es cuestión de esperar Que en tu mente puede entrar Aquella noche te vi entre la gente Solo eso fue suficiente Para que entres en mí